Seria Quiles, Seria Quiles, Seria Quiles, Seria Quiles, Seria Quiles, Seria Quiles, 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 Quiles. Y este momento mágico que tenemos tú y yo, Carles, podríamos llamarlo Mesía Duval 3, porque Mesía Duval daba mucho, daba película. Daba película, sí, sí, es un personaje extraordinario. Yo me reuní con él hace unos 10 años en un restaurante de un buen amigo mío que se llama Omeular, en el paralelo de Barcelona. ¿Gallego? Gallego, por supuesto. ¿Cuántos gallegos hay en el paralelo? Bueno, en realidad, ¿cuántos gallegos hay en el mundo entero? Porque es tremendo. Pero este es un gallego, además, de los mejores, de los buenos, de los de verdad. Bueno, lo que decía, que yo con él me reuní a comer un día y le pedí encarecidamente que me permitiera explicar su vida. Y el tío aceptó de buen grado la comida, por supuesto invité yo, y me dijo que no, ni hablar, ni hablar, ni hablar, y no me dejó escribir su historia. Pero yo le llegué a algo, vamos, que no es que se dé él por la policía, sino que se dé él porque lo localicé y le convenió. A ti la policía te habló de él, pero luego lograste hablar con él. Entonces, la tercera que te quiero explicar de Messi Duval, que tiene muchísimas, en realidad es de él, pero de él relacionada con una gamba muy gorda que metió la Guardia Civil y que me apetece mucho explicar para explicar cómo eran los procesos de investigación y la manga ancha de investigación que tenían los polis de hace 30 años en nuestro país. Y la historia es la siguiente, Messi Duval empezó a, bueno, aprendió cuatro palabritas en vasco y detectó, ya lo ves venir, ¿no? Y detectó a... Es decir, que hace 30 años la obsesión con Euskadi y con el país vasco era tremenda. La leche en verso y por eso él se aprovechaba, Duval, del, dijéramos, del miedo social que había del caldo de cultivo, pues para hacer sus chorizadas. Bueno, en realidad lo que hacía era llamaba a empresarios catalanes, haciéndose pasar por un portavoz de ETA, reclamándoles el impuesto revolucionario y el pago de dinero. Y lo hizo con dos o tres que se creyeron en aquel momento de máxima hipersensibilidad y ante la enorme capacidad de dramatización y de convicción que tenía el señor Duval, se lo creyeron y pagaron. Pero hubo un tercer o cuarto extorsionado que se puso en manos de la Guardia Civil y denunció la historia. Entonces, la Guardia Civil, que también estaba ultrasensibilizada, como podéis suponer, con el tema de la ETA, montó un operativo, un despliegue de vilpares de narices para localizar a ese supuesto etarra que andaba por aquí extorsionando empresarios. Y efectivamente, después de una llamada e intervenirle el teléfono al empresario y desde esa intervención obtener datos de quien le había llamado, se recibe una llamada y detectan, claro, todo iba a dos por hora, no como ahora, que en fin, que en dos minutos, sabes, por satélite, cuadrantes de ubicación de teléfonos móviles e historias. Hace 30 años, pues imagínate, la gente iba con el Talbot Horizon, que era lo más en la persecución de Choros. Bueno, pues, ¿qué hacen? Detectan que efectivamente la llamada se produce desde una de las cinco cabinas de teléfono que hay en la Plaza Urquinaona de Barcelona. Estamos aquí al lado, eso que está ahí detrás, la Plaza Urquinaona de Barcelona. Lo que anda ahí detrás. Bueno, de esas cinco cabinas de teléfono, en una de ellas se había producido la llamada. Se produce una segunda llamada de extorsión, donde el extorsionador vuelve a llamar al empresario, que era Duval, es evidente, y le marca unas pautas de cómo tiene que entregar el dinero, etcétera, etcétera. Y, bueno, la policía sabe que a tal hora de tal día, el extorsionador se ha comprometido a volver a llamar a Duval para concretar el asunto. Por lo tanto, a tal hora de tal día, se coloca la Guardia Civil en un dispositivo en cada una de las cabinas. Había cinco cabinas. Por lo tanto, a las siete de la tarde, desde una de las cinco cabinas, tenía que llamar el extorsionador. Dos de las cabinas estaban ocupadas de gente llamando. Por lo tanto, desde esas dos cabinas no podía llamar Messi Duval, porque eran dos señoras que hablaban. Otra de las cabinas estaba inutilizada. En la otra de las cabinas, un Guardia Civil inteligente, perdón, quedaban dos cabinas. Entonces, de las dos cabinas, de las dos que quedaban, en una de las dos tenía que llamar Messi Duval. Entonces, ¿qué hicieron? No se les ocurrió otra cosa a los Guardias Civiles que arrancar el teléfono de una de las cabinas para inutilizarla, de tal forma que al quedar inutilizada, por cojones Duval tenía que ir a la que quedaba libre, las otras ocupadas y aquella rota, y tenía que ir ahí. Entonces, efectivamente, entró Duval, se puso a hacer la llamada, hola, Goraeta. Pero es Morte de Filimón, ¿no? Goraeta, Cacatúa, no sé qué, tal, impuesto, rey, tal, en fin, estos rollos, no sé qué, no sé cuánto, y al salir lo cogieron de la oreja y lo detuvieron. Claro, ¿qué pasaría ahora si nuestros Guardias Civiles o nuestros policías arrancaran cabinas de teléfonos en aras a una investigación policial? Probablemente metrían en la cárcel a la policía y a la Guardia Civil y en aquella época no. Claro, me fascina esto, me encanta porque este medio todo, tan arcaico, sirvió para pillar a Duval, y aquí Duval yo creo que se pasó un poquito de frenada y la cagó, ¿no? Metiéndose con el tema de ETA, mucho más sensible, que no lo deja pasar eso. Bueno, hasta aquí Messi Duval 3. Vamos allá.